Bueno, muy buenas tardes, les habla William Moncada, concejal del Partido Colombia Renaciente, aquí en el municipio de Soacha. Renace Soacha con lo que se está entregando en el día de hoy, una parte, en cuanto a un municipio en estos días que estaban de protesta en el Guavio, municipio de Ubalá, y tiene Ubalá y Ubalá B, los municipios deben ser uno solo, aquí estaban dividido una parte hacia el norte y otra hacia el sur, ¿Por este puente de Micos estaban divididos en Soacha, concejal? Pues el puente no era que se fueran divididos, el puente nos dividió, digámoslo así, pero en esta comuna, digamos, que faltaba ese punto de conexión, había algo muy artesanal, hacía algunos años, hoy lo dijimos, hacía más de siete años había un puente artesanal que por seguridad y por la integridad de los ciudadanos tocaba volver a construir algo que realmente fuera funcional para el desarrollo de la ciudad, en su momento lo que existió fue funcional para el momento, pero las ciudades van avanzando, la sociedad va desarrollándose y se requieren obras de una mayor envergadura para un mayor beneficio, entonces hoy este puente que hacía falta y que la falencia del mismo dividía, la comuna en dos partes, como su merced lo cita, pues hoy es una realidad para los ciudadanos del municipio y que van a colaborar, va a colaborar esta obra con el desembotellamiento de la autopista sur, previendo las obras de infraestructura que se vienen con base en las etapas 2 y 3 de Transmilenio, así como el puente deprimido que piensan iniciar a construir en el sector de Venecia, en Bogotá. Y también en Bosa Estación que debe tener, ¿esto va a conectar esta de Puente Micos con la avenida Las Torres que nos lleva también hacia el epicentro de la localidad de Bosa, estimado consejero? Claro que sí, esta fue una gran obra que se requería con urgencia, el alcalde Juan Carlos Saldarrea ha sido muy hábil e inteligente desde que comenzó su gobierno en el año 2020 y siempre planificó esto para conectar con Ciudad Verde y desde allí conectar por la vía de Las Torres, ya sea con Bosa o directamente con Bosa San José o Bosa La Despenza, para desembotellar por estos dos sectores la municipalidad de Soacha. Entonces hábilmente y con una necesidad sentida se requería esta obra con urgencia que hoy usa una realidad para los habitantes del municipio. O sea que fue con buen rumbo este Puente Micos, así como cuando usted habló de hace siete años que estuvo en Radio Rumbo, ¿no?, aquí con esta obra. Sí, hace siete años, recuerdo que le decía yo al alcalde Eleazar González en su momento cuando él manifestó que esta obra la sacaba en cuatro meses y duraron siete años haciendo la obra. De pronto él visualizó algo más pequeño, pero no era lo que requería la ciudad, se requieren obras como estas y hoy lo manifiesta el alcalde Juan Carlos Saldarrea, se está trabajando en adquirir los predios adyacentes para que esta sea una vía de doble vía, valga la redundancia y beneficie y conecte mucho mejor aún esta comuna a dosis a la ciudadanía del municipio. ¿Energía que vamos a tener iluminación para este sector va a ser solamente en lo del puente o va a tener el antes y después del puente del hospital? Pues vamos trabajando, esto va a beneficiar y mejorar a la seguridad en el sector del hospital Mario Gaitán-Yanguas, entonces esperamos que solamente esta movilidad aquí mejore la seguridad en el sector, sino también el contorno y eso tiene que ver también con la parte eléctrica y la iluminación de las vías y el sector. Colombia Renaciente en el 2023, ¿cuál será ese futuro del partido concejal? Colombia Renaciente, un partido nuevo, ya lleva varios años aquí en el contexto político de lo nacional, un partido que viene, como su nombre lo dice, creciendo, renovando, yo hablo de Soacha Renaciente, y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en el tema local y en el tema departamental, ya lo nacional está definido, entonces el próximo año estaremos, yo creo que en esta época, ya nuevamente molestando y diciéndole a la ciudadanía lo que el partido a través de sus líderes ha hecho para el bienestar de las comunidades, buscando el favor del electorado nuevamente. ¿Cuándo van a haber sesión justamente del Acueducto de Bogotá, de esos temas, de lo que ha hablado también el señor alcalde? En este momento estamos, el alcalde nos ha convocado a sesiones extraordinarias, se prorrogaron por cinco días más, fueron inicialmente cinco días, se prorrogaron por cinco días más, se están trabajando cuatro proyectos de acuerdo importantes para el desarrollo del municipio y a partir del primero de octubre iniciamos las sesiones ordinarias y a la espera de los nuevos proyectos de acuerdo que el alcalde presente para el municipio y entre esos esperamos los proyectos de acueducto y alcantarillado para las inversiones que requiere el municipio. ¿Y de cierre cuándo comienzan a estudiar presupuestos, el otro próximo año? Ya, ahorita a inicio del mes de octubre debe ser radicado el proyecto de acuerdo del presupuesto del municipio para su aplicabilidad y vigencia del próximo año 2023 y tendrá que ser aprobado antes de finalizar el mes de noviembre, si Dios permite. Danubio, Soacha, Parque, Hospital, ¿cuánto se demoraba esta ruta y por dónde tenía que ir? Y está pasando hoy aquí también por el puente. No, pues imagínense esta vuelta que tocaba hacer, ir hasta abajo por lo que todos conocemos por el Tabacal, Danubio, Las Vegas, saliendo por allá con el otro puente que tocará también ampliar, que es muy pequeño y reducido, que conecta la parte del cementerio con esta parte del Tabacal. Pero bueno, era esa vuelta que tenía que dar. Hoy miren cómo ya la gente pasa más fluido, pero más sin embargo miren cómo este señor que acaba de pasar a altas velocidades con toda la comunidad que se encuentra en la vía y no respeta los límites de velocidad. Hay que colocarle esos límites, yo no sé si van a colocar antecitos que hay que arreglarlo y poder terminar esta vía. Melena, saludalo, consejano. ¿Qué mensaje nos deja? Nada, simplemente lo venía diciendo en entrevistas anteriores. Primero hay que empezar a querer el municipio, tener sentido de pertenencia con el mismo y todo eso comienza con cosas simples como no tirar las colillas de cigarrillos, ni los papeles a la calle, ni los muebles, ni las camas, nada. Cuidemos al municipio, esto es de todos, pero entre todos lo construimos y lo mantenemos. Puntualmente en sentido de pertenencia y amor por el municipio. Y así como mi partido, diría usted de Colombia Renaciente, quiero una Soacha Renaciente. Muy amable, concejal. Soacha viene avanzando, viene avanzando bien. Todo esto gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos que puntualmente pagan sus impuestos al municipio. Un buen día para todos y muchas gracias.